¡Feliz! Increíbles que tienen un corazón más grande que el universo, con unas hamburguesas vegetarianas, ojo para todos, ojo, ñañita Burgos, y además, tendremos unos helados diferentes, deliciosos, eso, hoy en la cocina de Mañaneros, además, ¿qué, mi cari preciosa? ¡Buenos días, mi gordito bello, buenos días a todos nuestros Mañaneros! El día de hoy, un programa increíble, y con este ánimo, ya contigo, me sirve, mi papá, muy bien, hoy vamos a pasarla increíble, y además, a topar temas bastante interesantes, como la repatriación de cuerpos, este tema, mi querido gordito, no se ha tratado mucho, y mucha gente no lo conoce, así que más adelante, nosotros vamos a tratarlo, junto a varios especialistas, así que si usted tiene desde ya, alguna duda, o alguna sugerencia, pues nuestras redes sociales están abiertas, para que se puedan comunicar con nosotros, la repatriación de cuerpos, tema bastante interesante, mi querida Belita, buenos días, cari, muy buenos días, qué gusto estar esta mañana con ustedes, un poquito frío, pero aquí le vamos a dar mucho, mucho, mucho calor a todo el Ecuador, porque también hoy vamos a conocer, escuche muy bien, y no lo consigo, todo el romanticismo, la historia, y a recordar sus mejores éxitos de Guillermo Dávila, porque hoy vamos a saber, ¿qué pasó con él? ¿A qué se está dedicando? ¿Sigue cantando? ¿No lo sigue haciendo? ¿Sigue castado? ¿No? ¿Qué pasa con su vida? Para todas esas mujeres que han suspirado con ese galán durante muchos años, pero eso más adelante, porque hay muchas cosas buenas, aquí en Mañaneros, mis chicos, queridos, Gary y Martín, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Un abrazo. Martín, tú ibas a empezar. Buenos días, buenos días, mis queridas, mis queridas, que hay como que nos toca más. Dele primero a las damas, saludos, por favor. Hola, mis queridas, ¿cómo están? Un abrazo súper fuerte en este miércoles, que les vaya súper bien, y tenemos muchas novedades en este día. Hola, mi querido Perú. Buenos días, ahora ver... Buenos días, Arame... Buenos días... Buenos días, buenos días, por nuestro turno, para estar en la cámara, sí, por eso. ¡Eso, por favor! Hoy además tendremos el cuchicheo mañanero que está buenísimo. Carolina Jaume, ¿se habrá tomado un cafecito con Ginette Moreno? Y les cuento que Marianne Sabaté enciende las redes sociales porque sube unas fotos y unas declaraciones en el Instagram. Está flaquísima, está guapísima. Eso no se lo pueden perder más adelante. Más adelante en el cuchicheo mañanero, pero veamos un extracto de lo que tenemos, porque tenemos también más información de la farándula. Presta atención. Por acá estamos, por acá estamos. Hoy tenemos sorpresas de mañaneros y como les dijimos, vamos a presentar cosas muy deliciosas. La hamburguesa vegetariana, un helado diferente, porque usted lo verá preparándose aquí en nuestro programa. Así es que vamos a arrancar hablando de los helados. Bienvenidas sean todas ustedes. Arranjemos con Marco. ¿Qué tal si nos cuentas, Marco? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Estos helados diferentes? Son helados tailandeses que se preparan en el momento. Por acá estamos, por acá estamos. Hoy tenemos sorpresas de mañaneros y como les dijimos, vamos a presentar cosas muy deliciosas. La hamburguesa vegetariana, un helado diferente, porque usted lo verá preparándose aquí en nuestro programa. Así es que vamos a arrancar hablando de los helados. Bienvenidas sean todas ustedes. Arranjemos con Marco. ¿Qué tal si nos cuentas, Marco? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Estos helados diferentes? Son helados tailandeses que se preparan en el momento. La técnica es una técnica espangela igual. El producto siempre se hace con fruta, con algo natural. Igual todo lo hacemos en el momento. Todo se lo hace en el momento. ¿Podemos hacer un primer helado? ¿Cómo? Vámonos con el helado, porque luego vamos a volver a hablar de las hamburguesas vegetarianas. Volvemos enseguida con la cocina. Véngase por acá mientras vemos esas delicias. Y Marco nos va a mostrar esto. Señores y señores, ¿esta técnica de qué se trata? Es un rollo de helado, ¿verdad? Sí, la técnica es en sí un rollo de helado, pero al momento cuando yo le puse también esto del nombre, esto era por lo que digamos, muyogui es una técnica de un bonsai. Y muyogui en español significa recto e informal. ¡Qué chévere! Ya, como tú le ves, aquí la plancha es recta y los rollo van a salir informal. ¡Adelante! Hagamos un primero, ¿les parece? Porque tenemos todo el programa para ir haciendo. Hagamos un primero para que los mañaneros vayan viendo esta técnica y estos labores. ¡Adelante, Marco, por favor! Ya, está montado. Miren esta maravilla, ¿ah? Eh, me permites. Claro, por favor. Es lo que necesites. Miren esto. Esa es una plancha helada, ¿verdad? Sí, es una plancha helada. Listo, miren ustedes qué interesante esta técnica diferente de hacer helado. ¡Wow! Una plancha helada. ¿Cuánto tiempo toma en congelarse más o menos? De tres a dos minutos más o menos. Tres a dos minutos aproximadamente. Galletas de chocolate. Nutella. Cremita de avellanas, de chocolate. Miren esta belleza. Tranquilidad, Belitas, me va a dar algo. Me va a dar algo. ¡Dios! Me levantaste, ¿cómo? ¡Ah! Vaya viendo ahí. Señora, miren cómo... ¡Oiga! ¡Miren eso! ¡Miren cómo se congela! ¡Miren cómo se va haciendo esta suerte de dirutas! Para que tenga un helado diferente sobre una placa helada. ¿Cuánto tiempo toma, Marco, entonces preparar esto? Unos tres a... Sí, tres minutos más o menos. Ya mismo está el helado igual. Ya mismo está el helado. Veo que va pulsando un pedal acá abajo. ¿De qué se trata ese pedal? Tenemos que regular la temperatura para que el helado se vaya formando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gordito, ¿qué le parece si vamos a ver nuevamente los ingredientes? Los ingredientes son que tenemos una base de un helado de vainilla, de la crema de avellanas y la galleta de chocolate. ¡Claro! ¡Wow! Miren esa maravilla. Miren ustedes cómo lo van a hacer. Aquí tengo que ir. Por favor, Petito, muelte la cara de la velita y de la cari que están aquí al lado. ¡Increíble! Oigan, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un helado totalmente diferente. Estos son estos de prendedores con cosas diferentes que nos traen cosas realmente maravillosas para que ustedes puedan ver. Entonces, seguimos ahí haciendo. O sea, como lo ves ya ahorita, ya sale ahorita el helado. Salen unos dos minutos más o menos. Si tú quieres, los ingredientes se pueden poner, ponte los toppings, se le puede poner en el momento. O al final, no sé, se le puede poner ahorita para que lo vean en el momento. ¡Correcto! ¡Mira hasta con este! ¡Ya les ha dado los gorditos! Hasta con este. Yo me voy a ir este sábado a probar estos helados deliciosos. Y luego se van formando los rollos. ¡Oye! ¡Vean, gordito! Un poquito la mesa. Sí, gracias. Vea esto. Miren cómo se van formando los rollos. ¡Hay que tener fuerza! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Qué espectacular! ¡No puedo con esto! ¿Ustedes se han imaginado un helado así gordito alguna vez? ¿Dónde está? ¡Alguna vez lo vi, recuerdo en redes, pero así en vivo y en directo! ¡No, mi amigo querido! Oiga, está quedando... Estamos los pioneros en hacer estos helados de enrolla aquí en el Ecuador. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Igual, esta máquina es ecuatoriana. Esta máquina la desarrollaron aquí. Sí. Y ahora, ¿cómo se prueba entonces? ¿Quieren probar esta alfavo? ¡La velita! ¡Así directo! ¡Así directo! Oiga, ¿dónde puedo probar esto? ¡Maravilla yo! Estos helados los tenemos por el Puente 9 y es por la 18 de mayo. ¡Qué bien! Es justo por el Liceo Naval. ¡Qué bien! O sea, en el Valle de los Chiles. Y este sábado también si quieren ir a probar, esto va a ayudar a una fundación de perritos de un rescate animal. ¡Ay! ¡Qué bien! Es una muy noble causa porque se necesita alimento, se necesita fondos para cuidar a los perritos de Katman y Doggy. ¡Miren esa maravilla! ¡Miren! ¡Negrita, ¿quieres este helado? ¡Negrita, ¿quieres este helado? Por favor, Mackenzie, llévele a la negrita un helado. Llévele a la negrita, está esperando. Llévele al guagua. Está esperando el helado. El guagua, el sobrino quiere helado. Más adelante prepararemos otros sabores, otras delicias y estaremos con nuestras invitadas que nos han traído también hamburguesa vegetariana. Hoy en la cocina de Mañaneros usted aprenderá cosas deliciosas, no se lo puede perder. A ver, ahora, el menú del cuchicheo Mañanero a continuación. Vamos a verlo. ¡Buenos días, queridos Mañaneros! Estamos miércoles, ombligo de semana. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mi querida piraña del Caribe. Muy bien, arrancando aquí el segmento de farándula. Lo mejor del cuchicheo Mañanero se enciende en este momento. Ay, empezamos hablando de la guapísima. Guapísima Carolina, home, que estuvo por trabajo en la capital. Y aprovechamos, Martín, para preguntarle si es que ya se tomó un cafecito de reconciliación con Ginés Moreno. Recordemos... Una gran polémica. ¿Pero qué será que piensa Carolina al respecto? Vamos a descubrirlo. Veamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula arrancó. Bellísima y talentosa Carolina, home, en la capital. Nos encanta venir a saludar. Gracias, tan bella. No, sí, siempre vengo. Diferentes eventos, hoy me encanta venir a Quito. Realmente, como siempre lo digo, para mí el clima es perfecto y la gente es perfecta. ¿Será que se encuentra en el mejor momento de su vida? Creo que cada escalón es muy bueno para mi vida, tanto personal como profesional. Creo que como profesional me he sentido realizada muchas veces. Pero te puedo decir que personalmente ahora sí estoy realizada cuando no lo estaba, ¿no? Con un príncipe y con dos hijos maravillosos, te veo guapísima. ¿Cómo haces para mantener que así? Te veo en las redes sociales haciendo arte, ejercicio. Cuando estoy con uno con un problema muscular y tú estás haciendo media fajadita, pero creo yo que hay un poco, me cuido un poco la alimentación. Llevo una vida sana, no tomo. Ya no fumo, antes fumaba. Hago ejercicio y trato de alimentarme sanamente, ¿no? Sin duda, se siente afortunada de la hermosa familia que tiene. Se considera una mujer que no guarda rencores en su corazón. Pero, ¿será que ha logrado perdonar a quienes le hicieron daño en alguna ocasión? Yo creo que perdono y olvido. Yo no soy una mujer recorosa y yo siento que tiene que hacer algo muy poderoso para que realmente me afecte, me haga daño. Yo soy una mujer muy relajada. Por ejemplo... ¿Será que ya se tomó un cafecito con Inés Moreno por ahí? ¿Un jugueto de naranja? No todavía, no todavía, café, pero no. Ya por lo menos nos damos like en Instagram. No cabe duda su gran personalidad. Un beso para todos mis amigos de Mañaneros en casa. Creo que está... Martín está ahí. Un beso sobre todo a Martín. ¡Uy, ñaña! ¿Por qué será? Un beso sobre todo a Martín. Para Mañaneros, Raiza Prado. Otro beso para ti también, Carolina. Oye, pero cuéntenos por qué Carolina Jaume se expresa de esa forma y mandándole ese beso con tanta... Mira, ¿qué dicen ustedes, chicas? Soy capitán. ¿A qué celebrar? Porque trabajamos juntos el fin de semana e hicimos una otra mitad y nos conocimos también en Guayaquil y hicimos una otra mitad. La conoces hace mucho tiempo atrás también. Sí, sí, cuando vi en Guayaquil la conocí a Carolina. Éramos panas. ¡Bien panas que han sido, ñañita! Bueno, en todo caso, Carolina Jaume, pues, no se ha tomado el cafecito de reconciliación con Ginés, pero por lo menos dice que ya se ven por ahí sus bolitos en Instagram. Ya se likean. Sí, ya, por ahí. Me gusta. El like es, creo que el inicio de muchas cosas grandes. Una chica que te gusta, primero le comenzamos a likear, a likear, después ya te animas a escribirle, después ya sales y todo. Y lo mismo puede pasar con acá, ¿no? Primero se likean, después ya van a escribirse, después ya se van a tomar el cafecito y se reconcilian. Claro, y quédate que más adelante tengan una conversación bastante buena y vuelvan a ser, pues, amigos como eran antes, ¿no? Porque es que tenían una bonita amistad. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo se dan cuenta que se likearon? Porque ellas que tienen ya chorros, cientos, miles de seguidores y cada vez que se dan una foto son de 16 mil para arriba. Claro. Están chequeando ahí, ahí. Chequea y chequea 16 mil likes para ver quién me dio. Oye, buenísimo. ¿Quién me dio like? Ah, pero bueno, por lo menos está presente y está dando cuenta que les likea o no, pero muy bien por ellas. Espero que se reconcilien, que la mitad perdure o por lo menos el respeto. Así es, Martín, es que las redes sociales siempre tienen un nuevo acontecimiento con los famosos, con todo lo de la pantalla. Y en esta ocasión tenemos que hablar de Marían Zapaté porque imagínate que subió una foto a su cuenta de Instagram con un comentario bastante sugestivo acerca de los talentos de pantalla. Vamos a ver qué es lo que pasa y todas las reacciones que causó con este comentario. Los talentos de pantalla. Así es. Ayayay, vamos a verlo. ¿Qué dijo? Ayayay, ayayay, el cuchicheo en la farándula no para. La reina de la prensa rosa, Marían Zapaté, encendió las redes sociales con una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Claro, y es que su respectivo pie de foto decía, Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Palabras directas, aparte de sabias, antes era por talento y personalidad, ahora eso es un circo. Acertado su comentario, estaban por talento, lástima que ahora no se pueda decir lo mismo. Mientras tanto, alguien más opinaba, talento o palanca, porque yo veo ahí puros pelucones. Ahora por lo menos le dan la oportunidad a gente que viene desde abajo. Pero, ¿cuál es su opinión acerca de los actuales talentos? ¿Será que aplica aquí la canción de Willy Colón, talento de televisión? Para Mañaneros, Raiza Prado. Marían Zapaté siempre sabe cómo llamar la atención de todos sus seguidores. En esta ocasión, Martín, con este comentario en su fotografía, dejó mucha tela para cortar con comentarios de todas las personas. ¿Permiso? ¿Qué será que realmente la gente que está ahora en televisión entró por su talento? ¿Permiso? No voy a... No todos... No todos... A ver, no todos entran en ese comentario, Marían. Yo sí lo vi en su cuenta de Instagram. Sí, no todos. Comenté, pero después lo borré porque yo dije, me voy a meter también en un culebrón. Pero lo puedo decir en público. Cuando yo empecé en la televisión ecuatoriana, señores, a mí me sentaba el señor Rafael Cuesta de TC Televisión en ese tiempo y Carlos Armanza, y me tomaba lecciones de la política internacional, de cuáles eran las siglas que significaba, de los ministros de Estado de ese tiempo. Y obviamente, cuando yo no estaba preparada, me regresaban a estudiar y era una pasante. Cuando uno ingresaba en ese tiempo, hace... Yo tengo una carrera de algunos años, no tengo problemas en decirlo, a uno lo preparaban y entraba por su conocimiento más que si tenías belleza o de riel espectacular. Ahora, no todos los casos, señores, pero sí hay muchas personas que ingresan a la televisión ecuatoriana porque tienen palanca o por otros favores que no voy a comentar. Ñañita, pero eso, yo creo que siempre opino, yo opino igual, pero eso de la palanca y de lo de eso, siempre ha habido en la televisión. Y yo creo que el talento es lo que te mantiene en pantalla o te dijeron, te dimos la chance, Ñañita, pero no diste mismo, o Ñañita, no diste y te juiste. No, porque hay mucha gente que no es tan buena en televisión o en medios de comunicación y sigue en la televisión ecuatoriana. O que eso no se toma en cuenta el pequeño que tiene con el público, también es muy importante. O en cualquier momento le piden hacer un comentario que no tiene que ver con parándula o con programas que sean muy sencillos, digamos. Por ejemplo, si le preguntan algo de qué pasó en Estados Unidos, en Siria, en alguna cosa, se quedan ahí mismo o dicen cuatro cosas que no saben ni qué decir. Para estar parado dentro de un canal de televisión y tener la responsabilidad de decirte a ti y ser comunicador, tienes que conocer de muchas cosas. No solo que porque hablo de parándula, solo voy a saber de parándula. En el momento que tú tienes la responsabilidad de tener una pantalla frente a ti, tienes la responsabilidad de saber de muchas cosas, señores. Y hablando de eso, mañana se reúnen para hablar acerca de la ley de comunicación, las regulaciones, que se va a hacer todo, todo. Así que hay que estar pendientes de lo que pasa también acá porque eso es por el bien y todo. Hay muchas cosas positivas y también negativas. Y lo que dice Mariana Sabatez. Como un cuerpo, Mariana Sabatez. Hay mucha tela que cortar porque no hay que tapar el sol con un dedo porque sí pasa eso y todo. Pero yo creo que si va a decir esto, que sería directo. Es decir, no hombre, es directo. A quién te parece que sí, a quién te parece que no. Oye, yo veo los noticieros. A mí me gusta mucho ver noticias. Ustedes se analizan y se sientan a ver los noticieros de diferentes canales. El de TVC es espectacular. A mí me gusta muchísimo por el talento que hay de las reporteras. Pero hay unos noticieros, pero hay unos noticieros que son de llorar. Unos reportajes que da vergüenza, señores. Preparen a sus reporteros. Dicen cada cosa. Más allá de la belleza física, que es importante. Hay gente que es talentosa por su cerebro. Contraten a gente que sea inteligente. O tal vez no sea inteligente, que sea preparada. Porque tenemos una responsabilidad. En eso yo estoy de acuerdo con mi amiga Mariana Sabatez. Y si no tienes trayectoria, no sabe hablar. Disfrázale de Jack Sparrow y ponle la batalla a dar parándula. O de Batman. Oye, aquí aplica exactamente madre la canción de Willy Colón. La que estábamos escuchando. No tiene talento, pero es muy buena. Para ciertas personas por ahí que han ingresado a la televisión. Esta canción no era de la cruz. Hola DJ, pómela. Perdón, y otro tema que voy a hablar ya para retirarme. Porque lo estoy interrumpiendo a mis queridos amigos. Se hacen mediáticos y famosos. Y tienen miles de seguidores en las redes sociales. Porque andan de escándalo mediático en escándalo mediático. Buen punto, señorita. Buen punto. Disculpen, señores. Aporten algo más. Que no sea escándalo mediático. De acuerdo. Tener un millón de seguidores o miles de seguidores no te hace talentoso. Perfecto. Ese talento, el talento se lo consigue trabajando, estudiando y esforzándose cada día. No importa si tengas 20 seguidores o 50 mil millones de seguidores. Así es, y las ganas sobre todo de venir desde abajo y no olvidar sus raíces, señoras y señores. Muy bien. Y continuamos con la polémica. Ponga música de polémica, pero suba el volumen. Dos dólares más de volumen. Esto es lo que se quedó gordito el día de ayer. Se quedó aquí el gordito. Recuerda lo que estaba haciendo el día de ayer. Con Laura Bosso, señores Martín, tenemos que hablar de esta peruana muy querida en su país y alrededor del mundo. Porque bueno, acerca de la polémica que se generó con... ...Gaby que la acompaña. Segundo helado de estos helados deliciosos. Que lo va a probar el tabaco. Adelante, mi querido Marco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos va arreglando todo, por favor. Chicle con cereza. Chicle con cereza. Atención. La negrita está ahí. Ya está apuntándose a este también. No lo digo de todo mi negrita. Ahí va. Cerecitas. Miren ustedes. Cerecitas. Muy bien. Se viene. Atención. Vea eso hermano. Ay, no, 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 no. Parece humildad. Picamos la cereza, picamos la cereza directamente sobre esta placa. Uy, yo por acá voy sacando de salpique un poco. Picamos la cereza en ese momento. Miren como se va congelando. Qué maravilla, ¿no? Bien, ahora nuevamente esta mezcla básica. Ya tiene incluso la medida justa y perfecta. Y se va poniendo por ahí, ¿no? Uno dice ahí, ¿cómo se hará ese helado? Y ya van a ver cómo es ese helado. Ahora, ¿qué se viene? El chicle, ¿verdad? El chicle. Es un saborizante de chicle que le va a dar color y sabor. Vea esa maravilla. Y yo, Pepito. Vea eso. Atención. Vea cómo se piensa. No le escucho, mi querida voz. Solo le escucho a lo lejos. Que le digo que es una excelente opción para la gente que es amante a este tipo de cosas. Celaditos. A los postres. Muy bien. Definitivamente, hermano. Y además que es una forma diferente. Llevas a los chicos, se entretienen, lo ven. Y es realmente muy, muy chévere. Definitivamente, súper, súper chévere. Con imaginación se puede hacer muchas cosas y más que nada, superarse, ¿no? Vea, buscando algo bueno. Chévere. ¿Qué estamos haciendo en este instante? Que nos cuente. Correcto. Ahí está, ven. Y como ven, unos cenotitos, ¿no? Y eso, el sabadito. El sábado, a ver, nos vamos a unir con esto de Katman y Doggy para ayudarles a presentar esto de los helados. Y también hay helados para animales. Ah, helados para animales también van a tener. Oiga, qué chévere. Es una responsabilidad de todos ser realmente, ser conscientes con lo que sucede y cómo necesitan nuestro apoyo los animalitos. Belita, no, venga, venga. Vamos, ve, ve, ve los helados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los helados para humanos y los helados para animalitos? La diferencia de los helados para humanos es que tienen saborizantes, dulces, todo eso, para los animales, o sea, tienen hígado de pollo y otros adictivos que les ayuda para que se sientan bien. Y así de paso probamos, prueban las monocotas y ayudamos a Catman y Dogging que necesita comida y muchas cosas. ¿Qué hace, Karina? Puede comida, eso es tan fantástico, eso es lo mejor, la mejor indicación que se puede hacer en familia completa entonces. Listo, miren, atención, nuevamente se hizo esta placa ya helada. Sí, vean, y ahí empiezan los pedacitos. Vean esa maravilla. Los rollitos. Chicle con cerezas, chicle con cerezas, recuerden que más adelante tendremos también hamburguesas vegetarianas en la cocina de mañaneros para que usted la pueda probar. Y claro, más helados también, ahí viene un rollo, me gusta ese rollo, va abierto, miren, miren esa belleza y así de fácil y sencillo con nuestros amigos. Una manera diferente de tener helado, crema batida. Vean gordito ese montaje. Chiclecitos, grajeitas y listo. ¿Quién quiere probar? La velita no puede más de la emoción. Prueben, prueben, prueben. Más adelante estamos de vuelta, recuerden que también hay hamburguesas vegetarianas para todos ustedes y este fin de semana van a poder probar y ayudar a los perritos. ¡Qué chévere! Una maravilla. Muy bien, querubín. Chiclecitos, es rico. Oiga, no puedo con la ñañita cómo disfruta el helado en vivo, no le importa la cucharada aquí. Aquí te... La cocina ya por acá, mucho movimiento entre los helados, mucho movimiento con las hamburguesas. Bienvenida, Anitta, gracias por estar aquí. Hoy nos va a enseñar a hacer una hamburguesa vegetariana. Sí, el principal contenido de esta hamburguesa es la avena. La avena que es un cereal que nos proporciona muchos beneficios para nuestra salud. ¡Qué maravilla! Como es, tiene proteína, tiene vitamina, la B que es especialmente para el sistema nervioso. Es una fibra muy buena que nos ayuda al tracto intestinal para que tengamos una buena digestión. Y va barriendo nuestras... la grasa de nuestras arterias para que podamos tener una mejor salud. Mira, yo le doy bastante caña a la avena, déjenme decirle, todas las mañanas. Sí, es muy importante, sí, en ayunas es mucho mejor. Tenemos aquí los ingredientes, tenemos perejil. Avena, perejil, un poquito de agua. Sí, sí, un poquito de agua, eso es para que pueda tener la contextura necesaria para poder hacer la hamburguesa. Y se va adelantando paulatinamente, ¿no? Tenemos aquí los condimentos, que son con ajo, cebolla, también tiene soya. Entonces, este es el que le va dando el color. Eso le va a dar el color y el sabor. Evidentemente, el sabor. Ahí está, como pueden ver. Esto tenemos que dejar un ratito que repose. Lógicamente, unos cinco minutos para que se repose y podamos tener la masa que podemos hacer la hamburguesa. Qué bien, oye, ¿dónde podemos probar esta delicia? Estas hamburguesas las vamos a estar presentando el día sábado y domingo a las 10 de la mañana en el puente 9 por la Armenia, la Armenia 1. Estamos cerca del Liceo Naval. Oye, y esto es por el rescate animal de Catman y Doggy, que es algo muy importante. Estamos contribuyendo para que con el dinero que vamos a recolectar, estamos contribuyendo a este lindo proyecto que es sobre los animalitos, el cuidado a ellos. Es una responsabilidad siempre como medio de comunicación. Sí. Este tipo de cosas porque queremos tener mucho mejor. Sí, tenemos que esperar esto que se repose para poder ponerla en la sartén. Correcto. Aquí utilizamos. Una vez que está lista, vamos a ver más o menos cómo van quedando, ¿verdad? Sí. Dejémonos entonces un momento que se vaya hidratando sin problema. La vamos sirviendo como una hamburguesa tradicional. Le podemos poner lo que sea. Ajá, sí, le ponemos todo eso. Vamos a hacerlo. Correcto. Ahora vamos a hacerlo de esta manera. Recuerden ustedes de casa dejarla reposar por un tiempo. Son hechas con avena, con esta mezcla deliciosa de sabores, de aromas, con soya, ajito y todo lo que se requiere. Entonces, se las va poniendo ahí y se las deja reposar, ¿verdad? Sí. Listo. Listo, dejémosle que se vaya haciendo. ¿Podemos armar una hamburguesita? Claro. De las que ya tenemos hechas, por favor, Anita. De las que ya tenemos hechas. De las que ya tenemos hechas, vamos a ir armando una, ¿no? Van a echar una pequeña calentada. Una calentadita. Esa es. Sub, vale o más. Para el otro lado. Para el otro lado. Ya la encendemos. Ya la encendemos ahora mismo. Véngase, Pepito. Gracias, Pepito Panchano. Siempre están rautos. Perfecto. Gracias, Pepito. Muy bien. Listo. Es importante contribuyente, inclusive, que es una... Es vegetariano con el fin de que los animales se merecen mucho respeto, ¿no? Es verdad. Es una de las creaciones más grandes. Nos va a proporcionar entre todas las cosas que tenemos dentro de la creación divina, pues, tenemos la avena, que es algo... Algo delicioso. Impensable. Muy bien. Muy bien, entonces. Ahí está la carne. Eh, la carne iba a decir. Ahí está la hamburguesa vegetariana. Vegetariana, sí. Calentándose. Ustedes lo acaban de ver. Agüita, avena, dejar reposar unos cinco minutos hasta que vaya tomando esta consistencia. Sí. Ponerle el condimento de su gusto, ¿no? Cebola, ajo, salsa de soya, un poquito de comino, si gusta, lo que a usted más le guste. Para darle color y sabor. Y ahora sí, miren ustedes, ya han mirado. Si desea con la manito nomás, no se preocupe, mi querida Anita. Se pone el quesito. Tiene quesito, un quesito sabroso. El que usted prefiera. Lechuga, tomate. Y la hamburguesa estará lista. ¡Hamburguesa vegetariana, ñañitas! ¡Hamburguesa vegetariana, ñañitas! Perfecto. Sí, esta necesita. Vamos a ver esta hamburguesita y vamos a ir calentando el pancito, ¿no? No hay problema, no se preocupe, Anita. Estamos en vivo. Muy buena opción para cuando estén en dieta gordos. ¡Excelente opción, mi brother! ¡Excelente opción! Y el pan, ¿qué le podemos variar con un pan más ligero, verdad? Claro, es que ustedes sé, el pan tradicional de hamburguesa, pan integral, lo que usted gusta. Lo que está haciendo Anita en este momento es súper importante, que es tostar ligera. Dame exactamente el pan para que no se desarme la hamburguesa. Entonces, ahora sí, ahí viene. Bien. Para el otro lado. ¡Listo! Y ahora sí, a servir la hamburguesa. Ya está bajita la llama. Lechuguita. ¡Eso! Que son las cosas tradicionales que se usan en una hamburguesa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Maravilla Mayonesa, salsa de tomate Hamburguesa vegetariana Ñañita, vendrá a probar Listo Lechuga, tomate Y lo delicioso de esto es lo que más se asemeja a una carne Correcto, correcto Tiene muchísimo, muchísimo sabor Es una excelente opción Con los vegetales es una combinación excelente Y tiene unas gotitas de aceite nada más Unas gotitas Bajo en calorías también Y lista la hamburguesa Ahí la tiene, delicioso Gracias mi querida Anita Hemos visto estas hamburguesas que vamos a estar probando El sábado voy a estar comiendo por ahí Sí, les invitamos por favor Y así colaboramos también con los perritos Le queda cerca gordito Sí, me queda cerquita Y como digo es responsabilidad de todos Los ecuatorianos cuidar por los perritos Que están en las calles y darles una mejor vida Muchísimas gracias Ahí podrá ir a sedular si quiere su perrito Con todas las leyes Me voy a hacer Claro, pues muchísimas gracias Debes listo bueno gordito Voy a dar el listo buenísimo Vamos a ir ¡Gordo! 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 Está rica, ¿no? Igual no importa Porque Andra está haciendo helado de chocolate delicioso Yo creo que vamos a completar algo, chicos ¡Gordo! 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 No puedo vivir sin ti Perdona si hoy te lo digo Dejé pasar el tiempo Cerrando mis ojos Cuando hablo de ti Me lleno de alegría Se me hace corto el tiempo Y todo el mundo en silencio Piensa en sus pequeñas e íntimas cosas Que están tan adentro Que nadie las cuenta Hablo de ti Recuerdo que hablaba De un lugar maravilloso Ahí en tus sueños Estaba yo Y esos recuerdos Son los que me hacen llorar Quiero pedirte perdón Y decirte que te amo Que nunca he dejado de amarte Ahora te amo Mucho más que antes Mucho más que antes Y aprendí a adorarte en silencio En esta soledad En todas mis cosas En todos mis pensamientos Yo estaba contigo Y hablaba de ti Hablaba siempre de ti Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Y yo había dejado de amarte Y yo había dejado de amarte Y yo había dejado de amarte Ahora te amo Yo más que antes Yo más que antes Yo más que antes Yo más que antes Y aprendí a adorarte en silencio En esta soledad En todas mis cosas, en todos mis pensamientos Yo estaba contigo, yo hablaba de ti Hablaba siempre de ti En todas mis cosas, en todos mis pensamientos Todos los fans que nos están viendo ¿Tienes a ti? 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 Bueno, ¿Cómo te va con tu actividad? ¿Tienes a ti? ¿Sabes qué estamos? ¿Estamos súper bien? 21 y 22 de julio Tenemos un concierto, el 21 en la Tribuna del Sur Y el 22 en la Explanada de Calderón Totalmente gratuitos Va a estar Margarita Lugo, va a estar el trío colonial va a estar Jeans of Selena, Reg, mi persona lanzando un disco, el primer disco con todos los temas para todos ustedes. Esto es importante, apoyar el talento nacional, esto va a ser la fecha que dijo Renato, 21 de julio y 22 de julio Ahí están, redes sociales para que la gente te siga sobre sus actividades y a dónde vas a presentar. Bueno, ya saben entren ahí, pongan Renato Abad ya somos más de 200 mil, póngale un hito más que seamos más amigos, gracias Visto Renato, que te vaya súper bien y por supuesto, con mucho ritmo te digo gracias y seguimos gordito Gracias, le decimos a Renato y gracias a nuestros oficiantes Gracias, se da en línea de restauración instantánea, que tus experiencias vivan en tu memoria y no en tu cabello Nuevo Rectona con la tecnología Motion Sense, entre más te mueves más te protege El cocinero, el experto en comidas ricas se va terminando el programa Gracias a los invitados de la cocina Gracias a Renato Abad ¡Qué gran programa en sábado! Estaremos ayudando a Campan y Doggin ¡Renato está con ustedes! ¡Gracias! 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, prendo el mar esperando por ti, no tardes más Por favor, que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambié por ti, comentar, que vivo pendiente de ti, si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí, que me desespero por ti Dicen que cómo te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me hacen brujo No importa, si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí, si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Ahí junto a mí Conmigo Arriba, sé Hoy, igual que ayer, estoy aquí Prendo el mar esperando por ti, no tardes más Por favor, que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que cómo te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me hacen brujo No importa, si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti